Sí, gracias por estar aquí, Emanuel, Franco y a todos los colegas de los medios porque queremos invitar a través de ustedes a todos los vecinos de Carmen de Areco de todas las edades y a las escuelas a la inauguración de esta muestra. Este viernes a partir de 19.30 va a ser una apertura sencilla pero abierta para todos, gratuita por supuesto, en el hall del Palacio Municipal, auspiciado por la Municipalidad de Carmen de Areco. ¿Los cuadros son hechos por un pintor local? Exactamente, es un pintor local, el querido Horacio Salazar, que lo ve que están cubiertos acá, son alrededor de 50 cuadros, que bueno, a principios de esta gestión municipal hicimos una muestra con él, la gente lo conoció y después de a lo largo de esos años pensamos que este era un momento oportuno porque siguió produciendo más en el interior de su casa, con los materiales que cuenta, bueno, de manera realmente por amor al arte, con acrílicos, con pintura sintética incluso, haciendo sus propios marcos, su propia artesanía, consiguiendo la madera y es el producto que van a ver ustedes. Nosotros, cuando hablamos hace unos meses, bueno, le sugerimos un tema, incluso algunas imágenes también se llevó para instalarse porque, bueno, queríamos que retratara algunas escenas del campo, de nuestra localidad, de algunas casonas. Bueno, a él en realidad le gustan los paisajes, los paisajes variados y así tituló esta muestra que se va a exponer a partir de este viernes hasta durante todo el mes de abril y mayo. Después, lo que él decidió también es que quieren que esos cuadros queden entre la gente del pueblo, entre los vecinos, lo va a regalar. Pero ¿de qué manera va a ser? La gente que venga a la apertura y que vengan los viernes subsiguientes al atardecer que él va a estar, le va a entregar un número por familia o por grupo familiar. Y después, al final de retirar la muestra, a fines de mayo, después del 25, se van a sortear esos números, va a quedar agendado a quien corresponde el número, lo tiene que guardar. Y en el orden en que sale sorteado, el 1, el 2, el 5, el 10, es como van a ir retirando los cuadros que cada uno elija, el que más le guste, de los que queden, ¿no? Bueno, me recuerdanos nuevamente entonces el horario y el lugar. Este viernes, 19.30 horas, en el Hall de Palacio Municipal. Están todos invitados, no hace falta que les llegue tarjeta personal en nombre de Horacio Salazar, de Dirección de Cultura y Turismo y de la Municipalidad del Carmen de Areco, para que aprecien, también en horario de mañana va a estar, cuando el palacio está abierto, como viene a ver la parte administrativa, pagar impuestos, bueno, que aprecien a nuestro artista local, Horacio Salazar. Así que están todos invitados. No solamente venir a verlo, sino apoyarlo, ¿no? Apoyarlo, él no vende los cuadros. Bueno, nosotros en alguna oportunidad le hemos comprado y en lo personal también le he adquirido alguna de sus obras, porque creo que es también un reconocimiento para ellos. Pero él los quiere regalar de esta manera, ver cara a cara de las personas que realmente lo van a valorar y lo van a poner en el living de su casa y va a quedar.